¿Qué tal amigos? Aquí estamos con otro vídeo más. En esta ocasión vamos a aprender a cómo desbloquear los dos logros del juego de David Waiting 2. Ok, tenemos que avanzar hasta el capítulo 5. Una vez que lleguemos al ayuntamiento, nos vamos a enfrentar contra el enemigo que nos aparece en el comienzo. Ok, ten en cuenta, para conseguir este logro hay dos opciones. Uno será enfrentarlo, ok, lo normal. Llegas, lo enfrentas y lo matas. Y el otro va a ser no enfrentarlo, ok. De esa manera se consigue estos dos logros. Es decir, que puede sacar enfrentándolo o no enfrentándolo. Ok, pues les digo que hayan un guardado anteriormente a esto para que puedan sacar los dos logros de una vez. Entonces van a llegar hasta este punto. Acá les va a aparecer el enemigo. Ok, y un logro consiste en matarlo, ok. Y el otro logro va a consistir en no enfrentarse al enemigo y solamente correr. Ok, entonces si lo enfrentan, rápidamente lo pueden matar, ok. Lo matan, así sencillo. Para no enfrentarlo, les voy a enseñar dónde tienen que ir. Ok, vamos allá. Ahora, como les digo, tiene que ir al capítulo 5. Ahora sí. Entonces un logro, como les digo, consiste en matarlo. Eso lo pueden sacar rápidamente. Nosotros vamos a sacar el logro en que nos escapamos sin enfrentarlo. Para hacer eso, nos vamos en esta parte. Rápidamente. Ok, aquí disparamos a los tanques. Seguimos avanzando. Ok, tengan cuidado con esta trampa. Aquí se agachan. De esa manera. Y siguen avanzando. Aquí tiene que aparecer otro tanque. Disparan. Y tengan cuidado con estas trampas. Corren. Hasta llegar a esta puerta. De esa manera. Y así van a conseguir el logro, ok. Como les digo, hay dos formas. Así, haciéndole esto. Escapando sin enfrentarla. O la otra sería enfrentándola, ok. Entonces cualquiera de las dos opciones pueden tomar. Yo les enseño esto porque es como el camino para escaparse de ahí. Ok. El otro sería enfrentárselo. Espero que este video les ayude. Me ayuda mucho. Subiránse al canal. Comentando que tus juegos quieren ver aquí. Y nos vemos en la siguiente guía. Hasta luego.